Hola, soy Rebeca Camacho y hoy te quiero compartir como hice estas lindas flores usando sorbetes. Bueno, vamos a necesitar lo siguiente. Bien, sorbetes amarillos, lilas o morados y verdes, una tijera, flora tape, hilo, una macetita, un alambre, la sierra de cortar hierros y la pistola de silicón caliente. Entonces, empecemos. Tomamos el sorbete amarillo y cortamos por la mitad. Así. Luego pasamos, pasamos un alambre y procedemos a cortar así. Unas pestañitas muy finitas de medio milímetro. Así hasta terminar el medio sorbete que hemos cortado. Una vez que terminamos de cortar, nos debe quedar así. Y ahora tenemos que despegar porque esto suele pegarse. Porque vamos a cortar. Ya está despegado, entonces cortamos. Ahora envolvemos en este alambre, así, con ganchito, usando un poquitín de silicón, muy apenas. Vamos a dejar esto hasta aquí. Bueno, pasamos unas tres pestañitas y ahí enganchamos el alambre y envolvemos, ¿sí? Así, 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 así. Y vamos echando muy poquito el silicón caliente. Bueno, ya nos quedó así. Vamos a empezar a hacer los pétalos. Tomamos el sorbete y cortamos por la mitad. Y valiéndonos de la sierra, aplanamos, estiramos. Ya saben cómo es, así. Unas dos, tres o cuatro veces. Entonces ya nos queda plana y cortamos en cuatro partes. Cortamos en cuatro partes y miraron, cuatro partes cortamos. Esta cuarta parte viene a ser el pétalo de la flor. Doblamos por la mitad, esa cuarta parte doblamos por la mitad. Volvemos a doblar por la mitad. Y cortamos. Ven dónde están las puntas, acá. Entonces ya está. Cortamos de acá. Más o menos nos queda así. Y aquí le vamos a dar la forma de piquitos. ¿Sí ven cómo están aquí unos piquitos? Ya, listo. Eso va a hacer. Cortamos en la mitad, en B. Muy apenitas. Ojalá se viera los piquitos que hice. Sí se ven, ¿no? Sacamos estos residuos. Vamos a aclarar aquí. Bueno, y ahora sí. Vamos a redondearlos. Del piquito último redondeamos despacio. De la puntita del piquito. Redondeamos. Y así hacemos ambos. Y acá también redondeamos. Que quede en forma de pétalo. Y ya listo. Está el pétalo. Así. Ahora vamos a pasar ya en el... En el... Ya están los cuatro pétalos listos. Entonces vamos a perforar con un agujón. Para ponerle en el alambre. Listo. Pasamos en el alambre. Y con la ayuda de silicón pegamos. Listo. Tenemos que poner en cruz al inicio. Ahora vamos a poner... Ahora vamos a poner... Vemos que están muy cerrados estos pétalos. Vamos a estirar un poquito. Miren cómo está muy cerrado. Ya. Listo. Ya está lista la flor. Y ponemos flor a tape. Ya está. Los cuatro pétalos. Ponemos flor a tape. Forrando el palito. Ahora hacemos las hojitas. Cortamos el sorbete. Y estiramos con el... Con la sierra de cortar hierros. Cortamos en cuatro partes. Doblamos por la mitad. Y vamos haciendo pequeños cortes. Así. Dándole jornita ya. Vamos a dar forma a la hoja. Y así hasta hacer toda la hoja. Así vamos a ir haciendo. Esta es la hojita. Abrimos y nos queda la hojita así. Pegamos un alambre. Ponemos silicón caliente. Y pegamos un alambre. Nos queda la hoja así. Ponemos flor a tape. Y así. Y ya está lista la flor con sus respectivas hojas. Añadimos al ramillete. Miren aquí está el espacio. Añadimos y está terminando. Corramos con flor a tape. El tallo. Y nos queda una plantita hermosa. Como bonsai. Acomodamos sus hojitas. Y ya está lista. Colocamos en una macetita. De material reciclado. Tejida con papel reciclado. Ponemos silicón. Y. Y está lista. Nos quedó así. A mí me ha gustado mucho. Esta plantita. Espero que a ustedes también. Bueno. Nos vemos. Chao, chao. Volveré con otros videos interesantes. Chao, chao. 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 Chao, chao.